En este caso no hay solución porque aumentó la harina y se usa para todo. El aumento de la harina llegaría a cerca del 40%. Belén Salvañá está en una panadería que está ubicada en la zona sur de Rosario, en Santiago y Estado de Israel. Y desde allí nos va a contar cómo puede impactar esto en el precio del pan, uno de los insumos básicos para los argentinos. Belén. Susana, estamos con el vicepresidente de la Asociación de Panaderos de Rosario, Jorge Vitantonio, para tener precisiones acerca de esto que hablamos. Un 40% de incremento de las harinas y fundamentalmente sabérvita. Antonio, ¿esto será trasladado al mostrador? Buen día. Buenos días. Bueno, el 40% en el costo de la harina representa un 70 centavos. No es que el 40% del costo de la harina se va a aumentar un 40% del kilo de pan. Eso más una recomposición salarial que se hizo como todos los años, va a representar un aumento en el pan en los mostradores, ¿no es cierto? Vamos a hacer más gráficos. ¿Cuánto está hoy Vitantonio el kilo de pan y a cuánto se fue ahora en el mes de julio? El pan está más o menos entre 9 y 10 pesos en las panaderías. Y esto va a representar un aumento de un 10% más o menos. En alguna de las otras producciones, ya sean facturas, masas, ¿en cuánto va a representar? Eso, en la factura, la harina no representa tanto el costo, porque el costo mayor está en las margarinas, los huevos, el azúcar. ¿Qué es lo que le dice Vitantonio de los molinos? ¿Usted dónde compra y qué le han ido diciendo durante el mes de julio en relación a estos incrementos de la harina? Bueno, ellos aducen que los molinos están pagando un mayor precio por el trigo y por eso aducen que la harina aumentó. Y bueno, ha sido uniforme, porque acá se compran harina de 5 o 6 molinos y todo ha aumentado. No es que aumentó uno. Es como que diferencia, no están todos al mismo precio, pero en este momento está entre 100 y 105 pesos terminada la bolsa de harina. De todas las empresas se ha notado casi el mismo incremento. Sí, 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 ha sido parejo el incremento en todas las empresas. Bueno, de todas maneras, entonces para llevar tranquilidad a la gente, este 40% en el incremento de las harinas no se va a ver traducido al mostrador, va a ser menor. Va a ser menor, por supuesto, porque si en este momento aumentamos un 40% del pan, es una catástrofe, la gente no lo va a poder comprar. ¿Me entiendes? La idea es aumentar lo menos posible para que la gente pueda seguir accediendo al pan todos los días, como corresponde, ¿no es cierto? O sea que podemos hablar de un 10% del pan y cuánto el incremento será entonces de facturas, bizcochos. Y eso también, más o menos, cada cual se hace sus costos, porque la factura tiene mucha diversidad en la elaboración. Uno lo hace con margarina, la margarina sí tiene muchos precios diferentes. Entonces, de acuerdo a los costos que tengan en la elaboración, la venden. Hay facturas, acá en Rosario hay facturas de un peso a dos pesos, o sea, de acuerdo a la materia prima que se usa y cómo se elabora, ¿no es cierto? Gracias. La diversidad es bastante. Muy amable, ¿eh? No, al contrario. Bueno, Susana, entonces a llevar un poco de tranquilidad. Harinas, aumento de un 40%. El pan no se iría a traducir en más de un 10% de aumento. Bueno, Belén, gracias. Cerca de un peso podría aumentar el pan, ¿eh? En este sentido, a partir del aumento de la harina del 40%. Entre 9 y 10 pesos está el kilo de pan ahora, decía Vita Antonio, así que más o menos un peso puede estar aumentando el pan en los próximos días.